minutos pasados de las 11 de la mañana, 11 y 13 minutos de este domingo muy fría la mañana, pero estamos con la gente de la biblioteca que está trabajando la biblioteca popular general San Martín, que está trabajando en este momento para hacer un sorteo de una rifa que estaba en circulación hace un tiempo le damos muy buen día, Norma, buen día hola, buen día Carlos Manuel bueno, vamos a hacer el sorteo para ver quién es el ganador y después me contás un poco qué resultado dio la rifa a nivel económico y también los fondos en qué se van a estar invirtiendo y cómo se va trabajando en la biblioteca pero bueno, Juli irá a sacar los numeritos a ver si tenemos la escribana de asistente que va a sacar los numeritos Juli, ¿me das un numerito? son dos canastas, una mediana y una canasta grande de mercadería primer número es el de la unidad de la segunda canasta la mediana, el 6 es la unidad sacudir un poquito, a ver otra vamos a sacar la decena muy bien Juli ahí estamos 3 el 3 es la decena el 36 termina el número tenemos acá los listados para ver quién es el ganador el 36 es el número 6 la unidad 3 la decena y vamos a buscar la centena no bueno, nos abandonó la escribana ahora sí tenemos el 8 836 836 es el número sí mamá, fíjate tenemos acá, a ver acá estamos 836 vamos en busca del ganador en vivo tenemos aquí a Mariano Scrimaglia Mariano Scrimaglia el ganador de la segunda canasta con el 836 está vendido ¿están todos vendidos? no puede haber en sí no hay listas completas quizás hayan quedado 4 o 5 listas en total de 80 números si queda, si llega a salir alguno que no está se vuelve a soltar así que vamos a tener ganador sí o sí Mariano Scrimaglia con el 836 vamos en busca ahora de la unidad de la primera canasta la canasta grande sin asistente ¿los ganadores qué pueden hacer para...? los ganadores pueden pasar por casa hoy a la tarde las tengo en casa ya armadas o en el caso que necesiten que se las llevemos se las llevamos mañana perfecto, se comunican con vos o con algún miembro de la comisión con algún miembro de la comisión el 4 4 4 la unidad del primer premio sí vamos en busca de la decena no 6 el 6 termina en 64 6-4 la finalización de el primer premio de la rifa de la biblioteca bueno, contribución de la biblioteca popular Libertador General San Martín de Parida salieron dos números pegaditos ni sabemos cuáles son así que buscamos ahora la centena termina en 64 6-4 juli que no no a mitad de no hubo arreglo no, no, no hubo forma 6-6 6-6 6-4 y 4 6-6-4 por acá tenemos vamos a buscar en las listas a ver quién es la primera la primera canasta la grande 6-6-4 acá estamos 6-6-4 más abajo sin vender sin vender vuelve para el misterio estamos con un misterio en el sorteo de hoy 7 7 la unidad del primer premio Mariano Scrimaglia fue el ganador de la segunda canasta vamos en busca del ganador de la primera canasta termina en 7 otra vez el 6 en 67 termina 6-6-7 6-6-7 voy a sacar yo Norma puede ser ahora dale dale perfecto a quién le da suerte Carlos el 1 el 1 161 161 7 no 167 167 perdón 167 el ganador Ana Belén Villar bien 167 Ana Belén Villar la ganadora del sorteo del primer premio de la rifa de la lotería de la lotería de la rifa de la biblioteca estamos bien bueno Norma me decías han quedado algunos números sin vender pero hoy una buena recaudación ha colaborado muchísimo la gente aproximadamente 80 números quedaron sin vender es buena la recaudación se le agradece a todas las personas que han vendido los números que fueron los miembros de la comisión y a las personas que han comprado los números hubo personas de la localidad que anónimamente veían las cajas en mi local y llevaron mercadería también para así que en agradecimiento a esas personas que me preguntaban qué fin tenían las cajas se le decía además de comprar el número me decían bueno algo te voy a traer pues así volvían con algún elemento para reforzar las cajas Norma bueno ya tenemos los ganadores pero bueno por ahí preguntarte vemos que la biblioteca gracias a Dios rebalsa de libros hay mucho material pero hay algunas falencias que no tienen que ver con lo que es la bibliografía en sí hay cuestiones edilicias que es un eterno problema de la biblioteca de Parera que cuenta con un espacio y cuenta con un proyecto pero por ahí faltan los recursos y cosas muy importantes como los baños me decías exactamente bueno en sí esto lo que se recaudó es para reforzar algunas compras de libros insumos que hacen al funcionamiento diario aunque tenemos las partidas que hacen al gasto de funcionamiento y de a poco ir viendo si se puede ir comprando algún elemento para comenzar con los baños los planos fueron enviados a cultura de la provincia bibliotecas populares se está viendo la posibilidad de iniciar la obra desde la intendencia local nos dijeron que ellos serían cargo de la mano de obra de lo que sea del del avance del proyecto tenemos los planos de hace cuatro años que nos hizo vanina gonzález bueno eso está conociendo toda la provincia y bueno esperamos tener un ok o sea en cuanto a lo económico para comprar los insumos que hacen a levantar paredes y bueno lo que requiere una construcción digamos ya están los planos está el lugar el espacio la mano de obra está porque la municipalidad se hace caro pero faltaría de parte lo que es materiales que está supuesta o sea el compromiso de provincia pero faltaría en sí los materiales que estén acá puestos para que se puedan iniciar la obra hoy una bibliotecaria o un chico que viene a leer no tiene donde ir al baño no no tenemos baños nunca hubo baños es una falencia de hace muchos años y hace muchos años que se ha solicitado y se ha hecho ver a nivel provincia esa dificultad que tenemos entonces un poco es bueno muchas veces golpear puertas en muchos lugares en decirnos sí, sí está el ok y los vamos a ayudar pero no nos encontramos con la parte económica que en este caso es fundamental o sea la realización de toda la obra es hermosa porque sería un edificio bárbaro pero lo básico aunque sea un baño como vos decís para quien trabaja acá para quienes visitan la biblioteca que continuamente hay gente y para cuando se realiza algún evento relacionado con la comunidad estudiantil ya sea CDI todos los niveles educativos vienen los chiquitos y tenemos que estar pendientes de que nadie quiera ir al baño porque no tenemos espacio no hay lugar Norma bueno esto está gestionado esperar que haya una respuesta pero de todos modos toda aquella persona toda aquella persona que tenga capacidad de gestionar de que pueda hacerlo también está invitado a dar una mano obviamente más allá de color político o de su cargo no acá no importa el color político exactamente porque es una biblioteca popular y se debe a toda la comunidad entonces de todos depende que aportemos nuestro granito de arena para ejecutar el proyecto yo sé que es ambicioso por ahí si lo ven pero esto bueno no importa empecemos por algo grande para iniciar desde lo pequeño que sigo insistiendo son los baños Norma ambicioso uno conoce bibliotecas de otras localidades que son más pequeñas que localidades más pequeñas no por eso no son más importantes pero más pequeñas que parera y tienen unas bibliotecas preciosas por ejemplo la biblioteca de Queterqueno es una biblioteca preciosa con mucho espacio con un zoom impresionante bueno y lo han logrado y bueno ojalá que parera también pueda tener una biblioteca a la altura de circunstancias sí, sí, sí vuelvo a insistir de todo depende de todos nosotros depende no importa también quién esté al frente quiénes somos integrados de la comisión hoy nos toca con un grupo hermoso de personas muy trabajadora muy predispuesta llevar adelante estar en parte de la comisión pero bueno mañana serán otros y van a seguir luchándola nosotros estemos o no si estamos afuera y bueno desde afuera también aportaremos nuestro granito granito de arena para llevarlo adelante para que sea una realidad en nuestra localidad Norma muchísimas gracias no, gracias a vos Carlos reiteramos una vez más los ganadores con el 167 primera canasta Ana Belén Villar y con el 836 Mariano Scrimaglia el segundo premio muchísimas gracias gracias gracias